Ay, mamá, un calorón que tengo, de verdad, no manches O sea, mi amiga la que según me iba a traer De que me dijo de que siempre no iba a poder Y vengo 45 minutos caminando Desde la escuela ya me aventé todo el azal que hay aquí de ahí O sea, la señora como que regó el patio Y se llenó todo de lodo Ay, mija, pues un poquito de ejercicio no te caería nada mal, ¿eh? Pero qué bueno que ya llegaste, mija Porque justo voy terminando de hacer de comer Siéntate para irte sirviendo Ay, sí, sí, mamá, porque sí tengo hambre Ay, no, ¿qué hizo de comer? Caldito de pollo, bien calientito, bien a gusto para que te lo comas ahorita Ay, mamá, con este calor, ¿por qué siempre hace caldo cuando hace un calorón? ¿Por qué no hizo, no sé, un ceviche? No, mija, todo eso que tú me estás diciendo, todo eso está en la mente El caldito de pollo es calor con calor, mata el calor Todo el mundo lo sabe, está científicamente comprobado Que si tú en el calor comes caldito de pollo o te bañas con agua hirviendo Eso se te va a quitar el calor porque tu cuerpo se aclimata Todo el mundo sabe eso Aparte ya tenía un montón de verdura en el refri y no sabía qué hacer con ella Puras mentiras Bueno, mamá, ya, este, ya me voy a ir ¿Ahorita dónde vas o qué? Pues ya le había dicho que iba a ir a la alberca de la Cristia Ya me iban a prestar un traje de baño y pues ya me voy a meter Ah, sí, 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 pero llévate un suéter Luego va a caer el sereno y te me vas a enfermar Y la que va a estar ahí soportándote voy a ser yo ¿No me voy a llevar suéter? ¿De qué está hablando? ¿Cómo cree que me voy a llevar suéter a la alberca? ¡Qué vergüenza! Mira, mija, el frío entra por la espalda y por los pies Todo el mundo lo sabe, así que más vale prevenir que lamentar Ponte un suéter o llévate un cobertor O es más, sube aquí a mi cuarto y ahí tengo yo un chalecito para que te lo pongas y te vayas Si no, no vas ¿Está en su cama? Ay, qué calor, mamá ¿Y si vamos por una nieve? ¿Nieve? Ya debe de estar lo que les hice ayer No, hombre, si les digo que a mí no se me va ni una Desde ayer les metí al refri ¿De qué habla? No, hombre, a mí no se me va ni una Mira, ayer les hice bolis con el agua de limón que me sobró ayer También tengo de naranja porque me sobró de naranja también Ay, no, yo no quiero eso Ay, no sean quejones, si saben igual que los de la tienda Ándale, agarren A ver, pues, deme uno Mamá ¿Que si vamos a la playa? Como que hace calor Ay, sí, vamos a la playa Ay, Dios, a ver, pues, váyanse a poner short y playera Tengo una idea para que se refresquen ¿En serio? ¿En serio? Nada más, espérenme rapidito En lo que me maquillo rapidito Me hago así un smokey y unas beach waves O sea, un pelo ondulado Voy por un short ¿Y eso qué, mamá? Vamos ¿Vamos a barrer en la playa? No, Mario Ya entendí lo que va a pasar Aprovechando el calorcito Miren, sacan esto Y me lavan el patio Se mojan con la manguera bien padre Me limpian toda la cochera Y si quieren un plus Les quito la sombrilla para que se broncien Y se mojan bien padre Y ya no tenemos que ir hasta la playa ¿Eh? Y gratis todo Así que, oreles Diviértanse Mi amor El ok Bueno Amá ¿Y la bolsa de ropa que íbamos a sacar? ¿La qué? No, hombre, mija Yo ya hice trapos con esa ropa No, no Yo no desperdicio nada ¿Y ese pantalón qué? ¿Qué quieres hacer con él? No, es que este ya no me queda Me queda bien cortito Y ya de plano lo voy a sacar por aquí Y hacerlo de nadie No, estás loca, mija Pásamelo Ahorita te lo voy a hacer un short No, no andes tirando Ahorita no estamos para andar tirando Tráeme las tijeras Las tengo ahí arriba Ahorita te voy a hacer un short Con ese pantalón Para que lo Y nada más le subo un poquito la vasilla Y de volada Para el calor No Es que todo quiere hacer usted En lugar de comprarnos ropa Todo lo quiere arreglar Hombre Como a ti no te cuesta Córtemelos pues Pero bien cortitos A mañana me voy a ir a dormir Buenas noches Así te vas a ir a dormir No, mija Ponte calcetines un suéter Y me apagas el ventilador Pues es que está haciendo muchísimo calor No, 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 no Yo no pienso estar soportando enfermedades ahorita Porque nomás cae un serenito y ¡caf! Te pega Y tú te enfermas bien rápido Y el calor a mí no me... No, 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 no Me lo apagas Y donde yo entre Y esté prendido ese ventilador Porque ya sé que nomás lo prendes Para arrullarte con el... Y no está bien Ya me vas a enfermar Tírale la basura al tambo Y lávalo para que ya se metan Mete la cabeza al tambo Mójate la cabeza Porque si no te vas a enfermar A ver Pónganse saliva atrás de las orejas Para que no se me vayan a enfermar No, no, no coman sandía Les va a caer pesado No van a poder dormir Sandía no A ver No me usen la toalla La toalla solamente úsenmelas Y ya no se van a meter a la alberca Quien no usa la toalla Ya no se mete Giren en el tambo Así para que hagan un remolino Yo así la hacía de chiquita Así un remolino en el tambo